El precio de los productos tras el acuerdo gobierno-provincia, ¿se consiguen en Mendoza? ¿Están todos o no? Sobre todo porque la lista es extensa, tiene 1300 productos, pero de esos prácticamente la mitad no están en la provincia de Mendoza, no llegan a las góndolas locales. Y de todo esto queremos hablar con José Cortés de Fiscalización y Control, que muy amablemente nos va a brindar unos minutos. ¿Cómo le va José? La saluda Noelia Nieto y Sergio Suárez aquí en Noticiero 7 en el mediodía. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, muy bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo han hecho el relevamiento, José? ¿Por qué no nos cuenta? ¿Qué encontraron? ¿Qué no encontraron en las góndolas de los distintos Super e Hiper? Bueno, continuando lo que habíamos dicho la semana pasada, reforzando la idea de que son controles muy difíciles por la cantidad de productos involucrados. Bueno, más o menos ustedes ya dieron la presentación en el pantallazo, son 1290 para Mendoza los identificados. Nosotros hemos establecido dos formas de seguimiento. Tenemos una lista intermedia que involucra a todos los productos de almacén, considerados de primera necesidad para las comidas, que consta de 308 productos, donde están todos los de completo, los rubros, y una más corta, proporcional a esa, de 100, que sigue más o menos la metodología que establecimos para el antiguo Precios Cuidados. Y en base a ese seguimiento, que es más personalizado, de ahí hemos detectado que es más o menos ese porcentaje de presencia de los productos, alrededor de entre el 40 y el 55% de acuerdo a qué cadena se trate. Y además, la buena noticia es que dentro de ese listado corto de 100, hemos detectado que hay 25 productos que se consiguen en los supermercados de Mendoza a precios más baratos que la resolución 1050. ¿Recuerdas, José, alguno de los productos más baratos que se consiguen aquí en la provincia, a diferencia de lo que anuncia el gobierno? Sí, hay varios arroces, hay azúcar, hierba, varios lácteos, depende, no tengo las marcas exactamente, pero en algunos casos hay diferencias pequeñas y en otras diferencias importantes que pueden llegar hasta un 15, 20%. Y lo más importante de todo es que son productos esenciales de la canasta básica, porque lo que usted está mencionando, o sea, arroz, hierba, azúcar y lácteos, verdaderamente son productos que consumimos todos o la gran mayoría de los ciudadanos, o sea, es muy importante que haya este tipo de productos a precios menos costosos. Claro, por eso justamente los dos listados que hemos tomado nosotros, el intermedio y el corto, incluyen solo productos de almacén, o sea, para elaborar alimentos, nosotros lo consideramos más importante hacer el seguimiento. Hay fideos también, varias marcas de fideos, y en general son marcas de primera línea, no hay segundas marcas a estos precios que hemos encontrado más baratos, son productos de primeras marcas. Es muy importante para que el consumidor lo tenga en cuenta. Consultarle, Cortés, ¿están también sancionando? ¿Han visto algo raro, algo que les llamó la atención, y han tenido que sancionar a un hipermercado, a un supermercado, a un mayorista? No, sancionar no, no hemos visto en general, para desmitificar esto, las grandes cadenas se terminan adecuando rápidamente a este tipo de medidas, no hay mayores novedades. Siempre, por supuesto, como en todo, hay incumplimientos, en este mismo nosotros hemos notado que hay una presencia de la mitad de los productos, pero también hay explicaciones para que exista esa presencia. Por ejemplo, en el dictado de los 1290, están todas las marcas de las cadenas. Entonces, es muy difícil que si hay 20 productos que son la marca de una cadena en particular, la tenga el resto. Entonces, ese solo filtro elimina una gran cantidad de productos que van a tener presencia en la canasta general. José, le hago una consulta respecto de los controles. Hasta ahora son controles sin multas, ¿se van a aplicar multas? Si detectamos que hay un incumplimiento grosero, por supuesto, como en todo. Perdón, ¿qué sería grosero? Que haya una actitud manifiesta de desabastecer o de poner un precio que no sea el que está indicado en la resolución. Bien. Pero también hay que tener, por eso, la semana pasada, nosotros advertimos, antes de iniciar esto, de las dificultades, de las faltas de precisiones que recibíamos del Gobierno Nacional, porque, por ejemplo, por un decreto del Presidente Fernández, se incluyó en el cumplimiento de la ley de abastecimiento a todos los comercios minoristas. Entonces, sería muy injusto considerar el mismo nivel de cumplimiento y exigencia para una cadena de capitales internacionales con un almacén de barrio. Claro, un mercadito barrial. Además, cuando es tan relativa la instrucción, o sea, no podemos dejarlo al arbitrio del funcionario de turno, las medidas tienen que ser claras para quienes son los que están alcanzados por esos controles. Claro. Yo no puedo ir con una lista de 1.200 productos a inspeccionar un almacén de barrio. Seguramente el cumplimiento que va a tener va a ser muy bajo. Y seguro. Pero de la misma manera que resulta, doy esta explicación, por lo ridículo de la medida. Tiene lógica lo que usted señala. Pero además, en la misma situación, todos somos compradores de algún supermercado. Las superficies no son las mismas, los salones de ventas varían muchísimo. Hay algunos que tienen 5.000 o 6.000 productos en exhibición y hay otros que tienen menos de 1.000. Entonces, indudablemente, la misma cadena no va a tener el grado de cumplimiento en esa gran superficie de 6.000 productos que en la que tiene 1.000 a la venta. Seguro. Entonces, el seguimiento tiene que hacerse con un criterio bastante amplio, porque si no, se presta para la arbitrariedad. Muy claro. Cortito, pero necesito que le digamos esto a los ciudadanos que nos están mirando. ¿Cómo hace la denuncia a una persona cuando el incumplimiento es grosero? ¿A dónde se dirige? ¿Teléfono? ¿Página? ¿Dónde puedo denunciar? Tienen distintas vías, pero yo sugiero un correo a fiscalizacionicontrol arroba.mendoza.gov.ar. Muy bien. Fiscalizacionicontrol arroba.mendoza.gov.ar. Porque además, nosotros por la misma vía lo ponemos en conocimiento de cuál ha sido la actuación, qué día se hizo la verificación, cuál fue el resultado, y si eso produjo que se iniciara algún expediente sancionatorio, también lo informamos y le damos el número de expediente para que después pueda hacer el seguimiento vía web de esas actuaciones. Ha sido muy claro y muy gentil por atendernos, por recibirnos. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. José Cortés, Fiscalización y Control, hablando de este acuerdo de precios. Eso te iba a decir, al pie de la pantalla, déjalo un segundito, fiscalizacionicontrol arroba.mendoza.gov.ar. Correcto. La dirección para que vos puedas expresar algún incumplimiento si verdaderamente lo has detectado y lo podés probar, digamos, por ejemplo, con un ticket o con una foto. Hay productos que se venden más barato en Mendoza que en otros lugares o productos locales. Y tenemos, para mostrártelo de esta manera, ¿qué valores? Por ejemplo, el precio nacional y el local. Nacional, un arroz, 161,28 el paquete. A nivel local, 155. No estamos poniendo la marca, pero ustedes seguramente cuando se acerquen a la cadena de comercialización lo van a poder observar. Para el caldo, el que figura dentro del listado está a 63,92. Hay uno que se ofrece a 62,47. Bueno, un fideo, 61,05 a nivel nacional el precio. ¿Se consigue aquí en Mendoza ese mismo fideo, 44,50? Algunas firmas locales, entonces, que están ofreciendo productos, nos decía José Cortés, unos 25 que están por debajo de los precios de referencia del listado y que podés tenerlo en cuenta. El queso crema, 226,92. Hay una firma local que ofrece queso crema a 209. Salchicha, 124,50 el paquete. A nivel nacional, acá se consigue a 112. Y yogur descremado, por ejemplo, 109,88. Hay a precio menor a 105. Ni hablar de las cosas que se producen acá en Mendoza. Firmas locales, por ejemplo, hay empresas lácteas o empresas que producen fideos y derivados que seguramente tienen otros precios. Muy bien.